VOTE, 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 SHISTE LUEMBA VOTE, 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 SHISTE LUEMBA VOTE, 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 SHISTE LUEMBA Muana bomba Voté, 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 jisté luemba Moana bomba Voté, 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 jisté luemba Moana bomba Voté, 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 jisté luemba Primero, cante, peste, eh, na nacional Voté, 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 jisté luemba Primero, cante, peste, eh, na nacional Esco, bozo, montanda, indé, indé, indé Yo mochi, no papá, jisté luemba Primero, cante, peste, eh, ne piste, na tonade Moana bomba Sieto Cazia, tela, tu sai, di sa Papá, pensa Masandi Chate de la comunicación Chisté luemba Cazia Papa, seba, quitar um Papa Tiena, ah cantewana ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.